¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, filtran el despido de Mediaset de Telecinco de Sofía Suezcún. Le ha durado poco el regreso a la cadena de Fuencarral, la verdad que al final se lo ha gestionado ella. Yo creo que ellos estaban contentos con el reality de Sofía Suezcún, estaban contentos porque aunque bueno haya creado mucha controversia, al final eso es lo que quieren en la cadena, quieren polémica y es la que ha agitado un poco el reality, si no realmente hubiera sido un auténtico muermo. Es verdad que Marta Peñate también le ha seguido un poco el rollo y han sido las dos que más han dinamitado el concurso, pero oye, realmente Marta Peñate ha sido más por defensa que por atacar porque Marta Peñate no ha tenido problemas con nadie más sino por culpa de Sofía y los colindantes de Sofía, los Abraham, Logan y tal, pero que bueno, que más o menos yo creo que si no hubiera estado Sofía hubiera sido un muermo de reality, la verdad, las cosas como son. Pero bueno, ya que había metido bien la cabeza, oye, que había gustado, que incluso eso había servido para que Kiko Jiménez estuviera en más programas como en Fiesta, Maite Galdeano recurrentemente en The Viernes y en algunos programas más. Que es verdad que Kiko Jiménez ya venía de estar en el reality, que a él fue al primero que se le reincorporó después de su despido en Sálvame. Pero bueno, que estaba toda la familia metida y querían contar con el clan de ellos, de los Suez Kun y Kiko Jiménez. Perfecto. Pero bueno, parece ser que ya no, ya eso se ha acabado, ¿no? Si os fijáis aquí en la, bueno, en su publicación de Instagram, en su Instagram, ¿no? Básicamente, ella ya no tiene puesto participante de Superviviente ni nada que tenga que ver con Telecinco, simplemente pone, bueno, su enlace a una cosa que han inventado nueva, que es como si fuera Twitter, pero por Instagram, bueno, la cadena de representación, el enlace y también el Twitter, ¿no? Y demás. Bueno, en fin, todos los enlaces a que sigan a su representante para que le consigan una entrevista, un reality, un programa, lo que sea, ¿vale? Dicho esto, pasamos con lo siguiente. Con lo cual, ese es el primer detalle de que no, de que se ha desvinculado de Telecinco, según comenta este medio digital de cotilleo. Bueno, Sofía Suez Kun en otro lío con Telecinco. Dice adiós a Telecinco. Ojito con este subtitular, sobretitular, Sofía Suez Kun ha dado mucho de qué hablar en estos días después de su ruptura definitiva con Telecinco. Una de las figuras más populares de los realities españoles ha decidido terminar su relación con la cadena después de un laso marcado por los éxitos y también las controversias. Fijaros que llevaba varios años retirada, vetada, antes de estos famosos vetos, antes de estos famosos vetos que vinieron en la época del segundo documental de Rocío Carrasco, bueno, al finalizar, mejor dicho, ¿no? Más bien, el segundo documental hubo una serie de vetos, ¿no? A Rocío Carrasco, a Kiko Rivera, a Antonio Aviflores... Pero es que ella ya estaba vetada de antes, era la única. Yo creo que era la única que estaba vetada, bueno, quitando algún colaborador que se fue a Antena 3, las típicas cosas que se suelen hacer, ¿no? Y estaba vetada por un tema de representación, de... No sé, algo así. Es algo que tampoco quedó muy claro, pero que tampoco tenía tanta importancia. De hecho, fijaros si no tenía importancia, que han vuelto a recurrir a ella porque sabía que hacía falta, ¿no? Es un personajazo. A ver, a mí el hecho de que televisivamente no me caigan ciertas cosas bien, yo la quiero ver en Telecinco porque para mí es un personajazo, ¿vale? Nos da buenos momentos para poder comentar, o sea, para mí que ella esté en un reality, una Marta Peñate, que ya lo dije en su momento, son personajazos. Y luego, por ejemplo, un Jorge Pérez, una Lola, no me llenan, no me llenan como personaje, ¿vale? Como persona, me caen genial, pero no me llenan como personaje televisivo. Pero, dicho esto, con todo lo que le costó después de como dos, tres años, que lo último que hizo fue presentar en mi Teleplus Superviviente, las últimas horas en que ahora lo hace una chica por inteligencia artificial, que es mentira, ¿vale? No me acuerdo, un nombre con un nombre portugués o algo así. Bueno, la cuestión, después de su participación en Superviviente All Star, su Skull, se despide para siempre. La influencer ha rechazado una invitación de la cadena y su respuesta ha generado muchísimo revuelo porque fue verdaderamente inesperada Telecinco, que ha funcionado como trampolín para ella y tantas otras celebridades en España en su camino a la fama. No ha ofrecido algo que a ella le convenza y se ha ido de una forma torpe y dando un portazo. Hombre, yo creo que... A ver, cuando dicen invitada, entre comillas, no es invitada gratis para hablar gratis, ¿vale? Que es una forma de hablar. Cuando la invitan es que le ponen un contrato por delante, que no sé si esto ya estaba pactado. Ojo, que normalmente los que llegan a la final siempre le tienen puesto. Si llegas a la final o si no eres interesante para una posterior entrevista, para Mediaset en general, y hay una especie de cláusula para como lo que pasó a Olga Moreno, que tenían pactado desde antes de entrar que le iban a hacer un programa especial que se llamaba Ayla Hora Olga, ¿vale? Porque ganó. Igual que le ha pasado a Marta Peñate, que aunque no sea de la misma productora, que es algo que me habéis querido corregir en comentarios, aunque no sea de la misma productora, Mediaset también pone dinero y ayuda y aporta en muchos reality para intentar conseguir ciertas cosas. De hecho, Mediaset pone dinero a de viernes, tengo entendido. Mediaset pone dinero a de viernes para traer a personas como Terelu, 100.000 euros, para que cuente no sé qué. Lo está poniendo, esto se ha dicho en Ni que fuéramos por parte de Kiko Matamborri, me lo creo a pie juntilla. Para pagar 100.000 euros, una productora que no sabe si le va a salir bien ese de viernes, evidentemente Mediaset, para ayudar, pues pone también de su parte. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que Sofía Suescun yo creo que estaría por contrato. Si no es así, el hecho de que le hayan dicho, mira, aquí hay un contrato para que vengas con nosotros. Y ella me ha dicho, yo no voy, ha sentado mal. Sí, sabíamos que iba a estar Adara, Olga, o que podía estar Marta Peñates, como así estuvo, y que ella se iba a sentir de menos, o otra vez, ¿no? Como en la final, el debate final, y le iba a sentar mal. Pues muchacha, tú misma, tú misma, porque al final parece ser, según se dice aquí, pues que ha sido despedida, ¿no? Bueno, Telecinco es una de las cadenas que más ha funcionado para presentadores, modelos y otras figuras del mundo del espectáculo consigan ser catapultados a la fama. Desde Jorge Javier Vázquez hasta Violeta Magriñán, pasando por la controvertida Belén Esteban. Son muchísimas las caras conocidas que se dieron a conocer en programas de esta cadena. Sofía Suescun fue una de ellas después de pasar por Gran Hermano 16 y ganarlo en 2018. Volvió a la cadena para Superviviente y también ganó. Una cara que ha dado mucho dinero a la cadena. Pese a las muchas controversias que ha existido en su relación con Telecinco, Sofía Suescun siempre es una carta asegurada para la cadena que quería volver a tenerla en su plantel. Y es que es lógico, si es que lo digo televisivamente, sabíamos que nos iba a dar mucho. Bueno, recientemente participó en Superviviente All Star, en el que tampoco ha pasado desapercibida. Es verdad que intentó ganar por tercera vez consecutiva un reality y no le funcionó. Pero este desair a la cadena es lo que ha hecho, ha dinamitado, que decidan, oye, mira, ya no te podemos dar más oportunidades, al menos de momento, ¿no? Les ha sentado bastante mal. Yo entiendo que dejar tirada la cadena, independientemente de que te pueda gustar más o menos la oferta, que se puede entender que la oferta a lo mejor hubiera sido mejorable, pero el hecho de haber cancelado directamente sin atender a razones de no, 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 es que no quiero ni verla, no voy a ir. Evidentemente la cadena la ha sentado mal porque estamos hablando de que tú le estás diciendo que no en un momento en el cual tú eres muy interesante, ahora mismo tú interesa mucho y además estamos en agosto, en agosto, que la audiencia es muy baja y fijaros que este último de viernes obtuvo un 12,7% cuota de pantalla, creo que con cerca de 900.000 espectadores, que para ser verano fue lo más visto de la noche y a lo mejor quizás si hubiera estado Sofía y Iván haciendo zapping, pues hubiera tenido algo más, no digo mucho más, pero bueno, sí que es verdad que si se hubiera anunciado su participación en de viernes pues estaríamos hablando de mayor audiencia, ¿no? Mayor de cuota de pantalla. Bueno, Telecinco quería mantener el interés del público llevando a sus concursantes suprimientes a su programa de viernes, bueno, de hecho era una extensión del debate, ¿no? De hecho si os fijáis, quitando Sofía estaban casi todos los más interesantes y oye, si eso funciona, ¿por qué no se han hecho varios programas más? Yo no lo entiendo, si es que en agosto está muerto el tema. Un programa dirigido por Santi y Beatriz Archidona que está ayudando mucho con los números de audiencias de la cadena, bueno, lo poquito, ¿no? Que está ayudando y tampoco que lleguen ni siquiera al millón, pero bueno, oye, un print time, 800.000 espectadores para ello, casi 900.000 en agosto se dan con un canto en los dientes, fijaros, fijaros lo triste que es, ¿no? Bueno, pues la influencer parece ser que ha roto relaciones con Telecinco una vez que le ha sentado mal a la cadena, que no haya aceptado esa invitación, que insisto, lo de invitación entre comillas, no es una invitación como tal, va supeditada a una cuantía económica bastante importante, pero que los ha dejado tirados, les dio un plantón, como sabéis, y parece ser que ya se ha filtrado que a Telecinco le ha caído mal y que por ahora no cuenta con ella. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, espero vuestros comentarios. Un saludo.